Paz en México se deteriora. De acuerdo con datos del Índice de Paz, en el año 2022 México acumuló un deterioro de 15%, pues los homicidios tuvieron un alza de 63%. Delitos cometidos con arma de fuego aumentaron 68%. Estos crímenes tienen un mayor registro en Guanajuato, Baja California, Estado de México, Michoacán, Jalisco, Chihuahua y Sonora. Los mexicanos merecemos vivir en un país pacífico. Soy Cintia López, yo Influyo.